Las jornadas o la jornada dentro de las dos cosas que están fluyendo, cada persona tarda no más de un minuto en estar siendo identificados por la gente de las casillas, por lo cual inclusive en la Cámara de Reportar, que se tiene que volver a estar en la fila de Diario de Sistema.